Este 16 de junio no vamos a ir a escoger simplemente por un presidente, por unos cuantos diputados y por un alcalde. Este 16 de junio vamos a poder definir qué tipo de país queremos. No podemos improvisar, no podemos hablar más de no tener un país que no tenga rumbo, sino que es necesario darle rumbo a un país. Por eso, cuando hicimos el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, lo hicimos para ponerle rumbo a este país. Un rumbo que va a significar cambios sustanciales. La lucha contra la pobreza a través de la generación de empleo, el combate decidido contra la corrupción y los grandes problemas que tenemos en una transformación social que tiene que incluir una reforma educativa y la reforma que es necesaria en el campo de la salud. Este 16 de junio, la única solución para Guatemala es que en las cinco papeletas votemos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!